Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar en el día que nació del Renault Wynn, el derivado Renault Twingo de segunda generación, descapotable, con un diseño bastante peculiar en su carrocería, que comenzó su producción en febrero de 2010 en la fábrica de Novo Mosto de Eslovenia, y debemos de decir que directamente fue presentado mundialmente en el Salón de Ginebra del mismo año 2010. Su longitud era 3.833 mm de largo, un alto de 1.458 mm y un ancho de 1.698 mm, con un batalla total de 2.368 mm, que daban al más utilitario del segmento A una capacidad bastante buena. Por otro lado, disponía solamente de dos motores, 1.200 y 1.600 cm³, aunque inicialmente fue pensado para llevar tres personas, finalmente se hizo biplaza, de dos plazas, y directamente debemos de decir que tenía llantas de 16 y 17 pulgadas, con acabados Gordini, que era el tope de gama, el Collection, una edición limitada y más equipado, y el Dynamic. En total fueron producidos 12.822 unidades en todos los años que fue producido, ya que su producción terminó en diciembre de 2012, solamente estuvo dos años en producción, pero sí que es cierto que quedaron unidades en stock hasta 2013 y 2014. Por otro lado, debo de decir que en España solamente se vendieron 200 unidades, la cual cosa le hace todo un raro a Avis por nuestras calles. referente al motor más simple, el 1.149 cm³, 1.200, tenía una potencia de 100 caballos a 5.500 revoluciones por minuto, directamente de 152 Nm de par a 3.500, con una aceleración de 0 a 100 en 10,5 segundos y una velocidad punta de 190 km a la hora. Su peso por otra parte era de 1.131 kg y estaba bastante bien. Por otro lado, la variante 1.600 tenía 133 caballos de potencia a 6.750 revoluciones por minuto, un par motor de 160 Nm a 4.200 y debemos decir que tenía una velocidad punta de 201 caballos de velocidad punta y una aceleración de 0 a 100 en 2 segundos. Más datos de este modelo, pues tenía un maletero de 270 litros, con lo cual estaba un poquito por encima el segmento A. Su diseño fue inspirado en parte en el Renault 19 y otros modelos de Renault y compartía bastantes elementos con muchos modelos de Renault de la época, como puede ser incluso el Megane de segunda generación, como los intermitentes laterales. La verdad es que era un modelo Raravis que sirvió para dar un poco de prestigio a la marca de Renault porque la verdad es que sus ventas fueron muy escasas y es que por el precio de 18.000 euros, dentro de la gama Renault te comprabas un Megane o un Clio muy bien equipado, o incluso ya llegabas a aspirar casi casi hasta un Renault Laguna, ya que directamente pues eran 18.000 euros, antiguos 3 millones de pelas. El acabado alto de gama, el Gordini que vemos en pantalla tenía dos franjas laterales en la parte izquierda por el techo y el capó y tenía esas llantas en tonos azules y el color de carrocería azul que era típico, también lo existía en color blanco. Su diseño era bastante peculiar, podía llevar faros de xenón, podía llevar MP3, auxiliar, toma auxiliar para el USB, para el iPhone, directamente contaba con elementos de seguridad tales como el ABS, el control de tracción, entre otros. Por otro lado, su carrocería como vemos fue bastante reforzada, en caso de impacto pues sus ocupantes tendrían el mínimo daño posible. Y sí que es cierto que era un modelo raravis, como comentábamos anteriormente, por sus características constructivas, ya que no se producía mucho win al día. Por otro lado, vemos que contaba con suspensión más ferso en el tren delantero y por puente rígido en la parte posterior. Era muy común este tipo de acabado, ahí vemos la característica del instrumento lateral que os decía, del Megane MK2, que es bastante común en otros modelos de la marca, pero para que veáis que compartía muchos elementos con otros modelos. Algunos ya descatalogados y otros que todavía estaban en producción. Aquí el maletero que os comentábamos de 270 litros de capacidad. Ya os digo que era un modelo muy bien equipado, pero con un alto coste de 18.000 euros que casi nadie desembolsaba por el tipo de producto que era. Era un segmento A. Y sí que es cierto que en aquella misma época fue cuando comenzaron los Avar, pero creo que los Avar era otro tipo de producto muy diferente a este Renault Win. Aunque prestacionalmente con el motor 1600 hemos podido comprobar que no tenía malas prestaciones del todo. Sí que es cierto que el interior se ve bastante simple, pero claro, es que volvemos a lo mismo de que es un segmento A. Con lo cual todo estaba a mano, los indicadores, los acabados de las alfombrillas, del tablero... Todo era bastante correcto para el conductor y esa era la funcionabilidad del vehículo en sí. Con lo cual era un dato a tener muy en cuenta para esta versión o modelo. Aquí vemos uno de los más básicos, un Dynamic, con las llantas más simples de 16 pulgadas. Y la verdad, como decimos, no está mal acabado, pero sí que es cierto que era algo diferente, algo que estábamos acostumbrados. Con esto ya me quiero despedir de vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que le deis un buen like, que compartáis. Y si os ha gustado este contenido me gustaría conocer también vuestra opinión y nos vemos a la próxima.